La dignidad de la vida humana es el título de esta reflexión que hago entre vosotros en un 9 de marzo en Castellón, pero que acaba de acontecer algo, todos sabemos, en la actualidad de la vida de España, algo importante. El mes de febrero se cerraba con una sentencia del Tribunal Constitucional que para nosotros era paradigmática. Yo la compararía, pero en sentido inverso, de lo que ha sido la resolución del Tribunal Supremo en Estados Unidos, cuando 50 años después de una sentencia infame, en el año 73, en aquella sentencia Roe versus Wade, pues se liberalizó el aborto en Estados Unidos, sin embargo, 50 años después, pues fijaros si ha habido perseverancia en mantener ese pulso por la vida. Hay que quitarse el sombrero ante todos los norteamericanos que han sido constantes y perseverantes en defender la dignidad de la vida. 50 años después, finalmente, ese Tribunal Supremo dictó que aquella sentencia de hace 50 años había sido verdaderamente inválida, la anuló, anuló aquella sentencia. Atrevería a decir, hemos conocido con mucho detalle qué acontecimientos ocurrieron, cómo se forzó la realidad, cómo incluso se engañó a los magistrados para que se diese aquella sentencia hace 50 años. Bueno, sin embargo, en España, después de haber vivido ese acontecimiento en Estados Unidos, nosotros hemos tenido una sentencia del Constitucional en sentido opuesto, una sentencia que, de facto, lo que hace es afirmar que el supuesto derecho al aborto es constitucional, que cabe dentro de la Constitución española el derecho al aborto. Yo me he atrevido a decir que creo, sinceramente, que es una prevaricación por parte del Tribunal Constitucional tal afirmación. Ya era una prevaricación que durante 13 años no resolviese un recurso presentado, que además fue admitido por vía de urgencia. Claro, 13 años de no resolución de una sentencia, a ver, eso es una prevaricación oculta. Aparte que deja patente lo que son los complejos de tantas personas. Pero que, bueno, después de que llegan al Tribunal Constitucional, pues por nombramiento del Gobierno, dejando patente la falta de separación de poderes dentro de nuestra vida pública, cuando llegan determinados magistrados, lo resuelven en dos meses diciendo que es perfectamente compatible con la Constitución española una ley, la ley AIDO, que había sido recurrida, pues porque precisamente, digamos, recordemos, hagamos un poco de historia, cómo el Tribunal Constitucional en 1985 había hecho una resolución en la que afirmaba que la ley de supuestos de aborto, bueno, podía ser constitucional en la medida en que hubiese un conflicto de intereses entre el derecho a la vida del nastiturus, que se reconocía, el derecho a la vida del nastiturus, con determinados problemas de la madre. Entonces, cuando había un conflicto de derechos, decía el Tribunal Constitucional que cabía amparar una ley del aborto dentro de la Constitución, pero lo que era muy interesante es que la sentencia de 1985 afirmaba que el nastiturus tiene un derecho a la vida y que la Constitución lo tutela. Obviamente no comparto ese supuesto conflicto entre un derecho a la vida y otro supuesto derecho, pero aquí lo importante era que se había afirmado que existía un derecho a la vida por parte del nastiturus. Claro, cuando llega una ley, que no es la ley de supuestos, de tres supuestos para abortar, que ya sabemos que al final se convirtió en un coladero, pero bueno, eran tres supuestos, ¿no? Cuando llega una ley de plazos, en la que no hay que alegar ninguna causa, ningún supuesto, sino que hay una libre aborto, entonces a ver cómo se puede decir que esa ley es constitucional, si usted dijo en el año 1985 que existe un derecho a la vida del nastiturus. Claro, decir que el mismo Tribunal Constitucional, aunque con diferentes magistrados, pero con la misma Constitución haya afirmado que el nastiturus tiene derecho a la vida y que es constitucional en una ley que diga que hay un derecho al aborto, señores, las dos cosas a la vez no es posible. El principio de no contradicción existe. Soplar y sorber al mismo tiempo no es posible. Y obviamente es una prevarigación de la cual todos hemos sido testigos, ¿no? Por otra parte, creo que el espectáculo se ha rematado cuando el Partido Popular, que había sido quien había puesto ese recurso hace 13 años, ahora votando en contra de la ley AIDO y poniendo un recurso de inconstitucionalidad, pues bueno, resulta que cuando sale esta sentencia manifiesta con su presidente al frente, pues manifiesta su aplauso a esa sentencia y asumiendo una ley de plazos diciendo que es con la ley con la que se sienten identificados, ¿no? Una ley de plazos, sí, están en contra de esta ampliación de la ley del aborto que permite el aborto a las menores de edad sin que lo sepan sus padres, etc. Sí, pero sustancialmente la ley de AIDO pasa a ser también asumida por aquellos que habían votado en contra y que la habían recorrido al constitucional, ¿no? Un cambio, una deriva que ya había sido preparada en el camino, porque recordemos que cuando el presidente Rajoy accede al gobierno con mayoría absoluta, accedió con un programa de gobierno en el que se anunciaba la reforma de la ley del aborto. Entonces, bueno, pues él encargó a su ministro de Justicia, Gallardón, que pusiese en marcha, ¿no?, pues una ley de que reformase el aborto restrictivamente y, bueno, todos nos acordamos de lo que pasó en aquel momento, pues que incumpliendo los compromisos electorales con los cuales había obtenido mayoría absoluta, pues entonces Gallardón fue apartado o fue autodimitido, como queramos decirlo, ¿no?, y entonces ya se había preparado esta especie de traición a la causa de la vida, una traición a la causa de la vida. Creo que es patente ver como la deriva cultural de Occidente la marca la izquierda y la derecha va por el mismo camino, aunque sea con el freno de mano opuesto, pero por la misma dirección. Cuando hablo de derecha e izquierda os voy a decir que no creo en eso, no creo en esas denominaciones, no creo en ellas, ¿no? Creo que a día de hoy, esta frase que voy a decir casi podría ser una conclusión, ¿no?, de esta reflexión. Creo verdaderamente que un secularizado de derechas piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas, porque lo que verdaderamente marca, condiciona la cosmovisión de la vida no es ser ni de derechas, ni de izquierdas, ni nacionalista, ni constitucionalista, ¿no?, sino creo que lo que verdaderamente marca la diferencia es entender que hay un Dios y un orden natural en el que se basa la existencia y de la cual somos deudores. Creo que eso es lo que marca, lo que marca la diferencia, ¿no? Bien, ¿cómo se explica esta deriva? ¿Cómo se explica esta deriva? Yo me atrevería a decir, y ahora voy al título de la charla, se explica por la falta de abordaje correcto de la cuestión, porque no hemos abordado nunca el tema de esta conferencia, que es cuál es el sustento, el fundamento de la dignidad del ser humano. Toda vida humana es digna. ¿Eso en qué se fundamenta? ¿En qué se sustenta tal afirmación? Nunca hemos hecho esa reflexión. La vida política ha renunciado a hacer esa reflexión. La vida política parece que ha ido por el camino del practicismo. Del practicismo. Ha sustituido la reflexión de conciencia por las encuestas. Ha sustituido la ética por el practicismo. Lo escuchaba yo a un empresario, un encuentro que hubo de empresarios recientemente allí en Alicante, que el todo por la patria se ha sustituido por el todo por los votos. Eso creo que es lo que configura la vida política en este momento. Entonces, fijaros, yo recuerdo que siendo jovencito, cuando escuchábamos la declaración de los derechos humanos de la ONU, aquella declaración que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se decía todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, parecía que con una expresión como esta estaba todo suficientemente dicho, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU había renunciado a fundar la dignidad, la razón última de la dignidad humana. Algo parecido pasa en la Constitución Española, cuando su artículo 15 dice Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Bueno, ciertamente se hicieron aquellas declaraciones, pero se renunció a una fundamentación. A una fundamentación. ¿En qué se fundamenta esa dignidad del ser humano? Que yo quiero, en esta reflexión que os voy a compartir, pues finalizarla con una afirmación clara de en dónde la fundamentamos. Al no partir de esa fundamentación de la dignidad humana, los factores que han resultado determinantes en esta deriva cultural, ¿cuáles han sido? Yo recojo unos cuantos, que seguro que los he recogido desde mi intuición y puede haber más, y seguro que he sido reductivo en esta reflexión que os voy a hacer. Pero creo que los factores que han sido determinantes han sido, a ver, hemos ido poco a poco pasando del hedonismo a la cultura del deseo. Ese hedonismo, pues que, bueno, el bienestar de Occidente, ese tenerlo todo, la cultura del bienestar ha derivado en un máximo placer con el mínimo esfuerzo como ideal de vida, como ideal de vida. Nos hemos ido emblandeciendo, nuestros antepasados lucharon por grandes valores, nosotros no hemos luchado por nada, todos nos lo han dado hecho, sencillamente el elemento determinante es lo que me resulte más fácil. Vamos caminando por una cultura en la que la realidad se forja a la medida de nuestro deseo. La verdad objetiva no existe, son mis deseos los que van a determinar las opciones de mi vida, las elecciones de mi vida. La clave, lo que cambia completamente el derecho a la vida es ser deseado o no deseado. eso es lo determinante. Eso es lo determinante. Que un embarazo sea deseado o no deseado es lo que lo cambia todo. Ahora, si un embarazo es deseado, es increíble, se habla de mi hijo. Estoy esperando a mi hijo, es niño, es niña, cuento los días, o sea, de repente, si un embarazo es deseado, se habla del hijo, o sea, nadie lo pone en duda que es el hijo, porque mi embarazo es deseado, ¿no? Ahora, si el embarazo no es deseado, de repente deja de ser el hijo y entonces pasa a ser algo, o unas células, o un grupo, bueno, es increíble, ¿no? Que sea el deseo el que constituya la realidad. Incluso se escuchan, ¿no? Expresiones como, bueno, a nadie se le puede imponer ser madre. Bueno, a ver, madre ya lo es, ¿eh? Otra cosa es que el niño se le deje vivir o no, pero madre ya lo es. O sea, no se parte de una realidad objetiva, sino que parece que es uno mismo el que determina si quiero ser madre o no, a ver si está embarazada, obviamente, es madre ya. Por lo tanto, creo que este es el primer factor, ¿no? Ha habido la deriva cultural, como no ha habido reflexión, como no ha habido, no hemos respondido a la pregunta de en qué se sustenta la dignidad del ser humano, más allá de mí mismo, lo que de facto ha determinado la deriva es la cultura del hedonismo que se ha convertido en el deseo. Luego, y hemos concluido, finalmente, ¿no?, por en esta deriva hacer del deseo derechos, del deseo ley, que jamás habíamos visto como los deseos se pudiesen convertir en leyes, ¿no? Creo que de esa cultura del hedonismo también otro factor determinante ha sido la crisis de sentido. El hombre no ha encontrado, no se ha preguntado por el sentido de esta vida, cuál es el sentido de esta vida, no tiene respuesta a esa pregunta y como no hay ni pregunta ni respuesta, no hay ni pregunta ni respuesta sobre el sentido, pues entonces se ha ido generando desesperanza. Se ha ido generando desesperanza, ¿no? Incluso yo creo que es muy significativo que esa desesperanza se traduce en una pinza, en una pinza que ello se hace entre el aborto y la eutanasia, ¿no? Cuando el hombre no sabe de dónde viene ni a dónde va, entonces, pues en el origen de su vida plantea el aborto como un derecho y en el fin de su vida plantea, pues, la eutanasia o el suicidio como un derecho, porque precisamente he perdido el sentido, no sé de dónde vengo ni a dónde voy. Solamente cuando el hombre es consciente de que viene del amor y que tiene una vocación a un amor eterno es cuando es capaz de dar lo mejor de sí mismo, si no, es que no tiene motivos para luchar, no tiene motivos para vivir. Es una crisis de hedonismo detrás de la cual se esconde una crisis de falta de sentido, de falta de sentido. Y creo que además es curioso porque en esa pinza de la desesperanza de no respetar ni el origen ni el fin de la vida, entre medio, entre medio, pues, vemos ahora la crisis de la propia identidad. No sé quién soy, termino por no saber quién soy, por poner en duda mi propia identidad y afirmo que tengo un derecho a la autodeterminación de género, ¿no? También ha habido otro factor importante que explica esta crisis, que es el relativismo moral. En aquel mayo del 68, en aquella crisis, ¿no?, pues, se puso en jaque la existencia de una moral objetiva. Y en el seno de la Iglesia Católica, también por desgracia, incluso en muchas facultades de teología, muchos moralistas, también se contaminaron de ese relativismo, de ese relativismo, ¿no?, consistente en que ahora, a la hora de responder si algo es moralmente bueno o malo, en vez de responder en su objetividad, si algo es intrínsecamente bueno o es intrínsecamente malo, pues, rechazar tal pregunta y responder diciendo depende, ¿eh?, depende, ¿no? Fue la llamada ética de situación, depende de la situación en la que estés. La moral de proporcionalidad, bueno, según si es proporcional o no es proporcional, lo que vas a hacer puede ser algo bueno, puede ser algo malo. La llamada opción fundamental, todos esos conceptos contaminaron, también, la ética y la moral, ¿eh? Pues, a ver, por ejemplo, pues, es un adulterio, ¿eh?, un adulterio es un pecado mortal, bueno, si es un hecho puntual, ¿eh?, pero no cambia tu compromiso, pues, de continuar adelante en tu matrimonio, en tu vida, pues, entonces no es un hecho tan grave. A ver, un momento, un momento, objetivamente hablando, ese acto, ¿es reprobable o no? O sea, la ética de situación, la moral de la proporcionalidad, la opción fundamental, la visión de la moral y de la ética desde esa visión relativista, desde ese depende, negando, negando que hay actos que en sí mismos son malos, contaminó la reflexión moral. Todo fue un depende, ¿eh?, todo fue un depende, que cada uno lo vea, ¿eh? San Juan Pablo II hizo algo importantísimo, que fue publicar en el año 1993, Veritatis Esplendor, que, por cierto, vamos a cumplir este año 30 años de Veritatis Esplendor. El 6 de agosto, ¿eh?, se van a cumplirse 30 años de la publicación de esa encíclica, que es clave para responder a ese relativismo moral. En Veritatis Esplendor, el Papa insiste en que hay actos que son intrínsecamente malos, más allá de la intencionalidad, más allá de otras circunstancias que pueden hacerlo más grave, no, no, pero que son intrínsecamente malos, ¿no? Y esa afirmación fuerte de Veritatis Esplendor creo que tiene en el tema del aborto una piedra de toque, una piedra de toque para desenmascarar el relativismo moral, porque ante el aborto no cabe un punto intermedio, no cabe un punto intermedio, porque al final, por muchos discursos, por muchos distinguos morales, por muchas, pues, éticas de situación, moral de proporcionalidad, al final, ¿vamos a matar al niño o le vamos a respetar la vida? Al final, es que no hay punto intermedio, es que entre la vida y la muerte no hay punto intermedio, entre matar o respetar la vida no se puede buscar una vía intermedia, ¿no? Un tercer elemento que también explica esta deriva es la concepción jurídica y política en la que vivimos. Pues, digamos, la concepción jurídica está fundada meramente en un positivismo, en un positivismo. Nos hemos desligado completamente de la tradición jurídica, de ese yus naturalista, de esa conciencia de que existe una ley natural desde la cual también se forjan y emanan las leyes humanas, las leyes humanas están sustentadas en una ley natural que tienen que ser capaces de reconocerla, de discernirla y plasmarla, ¿no? Las leyes, ¿de dónde nacen, en última instancia? ¿Nacen de una ley natural o nacen de un positivismo en el cual se toma una opción? ¿No? Una opción que sea validada políticamente, ¿no? El poder político, el poder político, ¿qué es lo que busca? ¿Busca un bien como un objetivo? ¿Un bien como un objetivo? ¿O el bien como un busca una componenda, un pacto, un pacto de intereses entre nosotros? Los políticos están, tienen como finalidad en su vida buscar un marco, un marco de mínimos en el que nuestros egoísmos, nuestros egoísmos se compaginen, ¿no? Pues vamos a, cada uno, ¿no? Pues a ser egoísta pues de una manera limitada, ¿no? O a turnos, venga, hoy te toca a ti tu egoísmo, o sea, partimos de esa concepción que somos unos policías para que no nos choquemos entre nosotros, o creemos que existe un bien común, un bien que es para todos. Me parece muy significativo, por ejemplo, que en el discurso político se haya suprimido la palabra bien común y se haya cambiado por interés general. Es bastante significativo eso, ¿eh? No se oye hablar de bien común, no, se oye hablar de interés general. Ya, pero si es que si una cosa es verdadera y buena objetivamente, lo es para todo el mundo. No es que para ti sea buena, pero para mí es mala. No, perdón, si es objetivamente buena, es buena para todos. El interés general es otra cosa, ¿no? El interés general, que al final es un interés particular, por cierto, por mucho que le llames general, pero incluso no creen un bien común. En el fondo es una concepción de la política en la que nos limitamos en el mejor de los casos, el mejor de los casos a ser árbitros de nuestros intereses, de nuestros intereses egoístas. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, estamos marcando una agenda, una agenda en la que el pensamiento único se va imponiendo desde el dictado de esa política. un cuarto factor que también explica esta deriva, el feminismo errático. A ver, es obvio que eso también marca esta deriva, ¿no? Porque se ha introducido, ¿no? la gran mentira, la gran mentira de que la maternidad es enemiga de la libertad de la mujer y de la dignificación de la mujer. Tal concepto se ha introducido, se ha introducido, ¿no? La maternidad nos liga, nos ata, nos impide tener un proyecto de vida autónomo, independiente, nos impide tener un progreso profesional, la maternidad nos impide, nos impide la libertad, ¿no? Ese concepto es tremendo, porque yo recuerdo que en mi juventud, cuando comenzaba, ¿no? Pues en aquel debate del aborto, cuando se hacían encuestas sobre, en la opinión pública española sobre lo que pensaban los hombres y las mujeres del aborto, había una diferencia grandísima sobre la opinión masculina y femenina. La mujer era mucho más contraria al aborto que el hombre, sin duda, en aquel momento. Ahora, ha ido pasando el tiempo y con toda esta deriva de esta ideología feminista que viene a decir que la maternidad está impidiéndola, pues el desarrollo y la dignidad de la mujer, claro, ahora esa encuesta sería distinta de lo que era en aquel momento, ¿no? No hay nada más contrario al propio instinto femenino de maternidad pues que el aborto, ¿no? Y era absolutamente explicable que los hombres estuviesen más favorables al aborto que las mujeres. Sin embargo, ha sido la ideología feminista la que ha invertido esa percepción, ¿no? Y es cierto también que nuestra sociedad tiene una culpabilidad muy grande, muy grande en esta incompatibilidad entre la dignificación de la mujer y la maternidad. Porque es cierto que no nos hemos tomado en serio generar una legislación laboral en la que la maternidad sea verdaderamente una buena noticia. Nuestra legislación laboral en este momento no permite que la maternidad sea una buena noticia. No la hemos tutelado. Es así, es obvio, ¿no? Nuestra legislación lo máximo que hemos hecho ha sido, bueno, pues que sea el hombre el que pueda coger también sus días, sus meses de permiso, perdón, con eso no hemos solucionado nada. Lo que verdaderamente tiene que tiene que dignificar la posibilidad de que la maternidad no sea contradictoria con la presencia de la mujer en la vida laboral sea, pues que exista una tutela muy distinta de la que existe, muy distinta de la que existe para apoyar la maternidad, claro, y que para una empresa sea una buena noticia pues que una de sus empleadas esté embarazada. Hasta que eso no sea así, pues obviamente nosotros mismos estamos generando este drama. bueno, hay, como digo, causas distintas, ¿no?, de por qué yo he elegido estas cuatro, seguro que habrá bastantes más, he hablado pues del hedonismo, de la cultura del deseo, de la crisis de sentido, del relativismo moral al que le contestó Veritatis Esplendor, ¿no?, de la concepción jurídica positivista, de la política que pierde su vocación al bien común del feminismo errático. Pero a la hora de responder a la pregunta del título de esta conferencia, yo voy a hacer una afirmación contundente, ¿no? Creo que la causa principal por la que hemos dejado desprotegida la dignidad de la vida y no la hemos fundamentado suficientemente es el olvido de la existencia del alma humana. Eso lo decía Julián Marías. Recuerdo que Julián Marías dirigiéndose a los sacerdotes españoles, él nos decía, ¿no?, que hablásemos más de la existencia del alma humana. Y fijaros, nos han metido un gol cuando se ha llegado a pensar que la existencia del alma humana es una afirmación de tipo religioso y no es cierto. La existencia del alma humana es una afirmación filosófica, antropológica. Vamos, que la han hecho los filósofos de todos los tiempos hasta que ha llegado esta modernidad, ¿no? O sea, la afirmación del alma humana la han hecho los filósofos. Aristóteles, ¿eh? Y los filósofos de todos los tiempos han hablado del alma humana. El que olvidemos, ¿no? Esa dignidad, el que olvidemos el hecho de que en nosotros no solamente hay un principio biológico, sino que hay un principio espiritual que trasciende, ¿no? Que trasciende nuestra propia biología, hace que quedemos totalmente desprotegidos en nuestra dignidad. Y entonces, lo que estamos viendo es que, paradójicamente, personalizamos a los animales y animalizamos a las personas, claro, es que invertimos las cosas, porque hemos olvidado la existencia del alma humana y tratamos a los animales como si fuesen personas y a las personas como si fuesen animales, porque hemos olvidado la existencia del alma humana. Yo creo que es un elemento clave, sin la afirmación del alma humana, la dignidad del ser humano queda desprotegida. Creemos ciertamente, ¿no?, que desde el punto de vista filosófico hay muchas razones, obviamente, para afirmar la existencia del alma desde el punto de vista racional. En el hombre hay muchas acciones que no se pueden explicar meramente por los instintos biológicos. Por ejemplo, a ver quién explica esta conferencia que estamos dando veramente desde los instintos biológicos. A ver, no creo que sea posible explicar esto. O sea, estamos haciendo una reflexión que si no existiese nosotros un alma humana es que no tendríamos esta capacidad de reflexión. Trascendemos a la materia. El hombre trasciende a la materia. Trasciende a la biología. Hay un referente histórico muy interesante que es que cuando después del descubrimiento de América comienza la evangelización de América hace cinco siglos que ahora hay un momento que comienzan ciertas tensiones entre los colonizadores y los evangelizadores. Ciertas tensiones. Y entonces, claro, en un primer momento se da por válida la esclavitud. La esclavitud. Pero claro, los evangelizadores estaban también evangelizando y estaban bautizando a esos indios. Y cuando comienza el debate ante la corona española de si era aceptable o no era aceptable la esclavitud, pues claro, aquellos que la proponían tenían que justificarse. ¿Y cuál fue su justificación? Su justificación es que estos no tienen alma humana. y los evangelizadores les dijeron ¿pero cómo no van a tener la alma humana si nosotros les bautizamos? A ver, ¿cómo no van a tener la alma humana si nosotros les bautizamos? Tienen alma humana. Por eso les dirigimos el evangelio y por eso tú no puedes esclavizarles, ¿no? Y todos sabemos que la corona española en ese momento por la creencia en que existe un alma humana, un alma humana negó bueno, ahora han pasado cinco siglos, ¿no? Pero básicamente es el mismo principio el que falla, es que claro, es que si no existe un alma humana, pues entonces fijémonos además que es hermoso, ¿no? O sea, privar la antropología de ese dato tan fundamental no solo hace inexplicable al ser humano, no solo le hace inexplicable, sino que uno pierde conciencia de su dignidad porque sabéis en el origen de nuestra vida ha habido al mismo tiempo que nuestros padres engendraron un embrión con ese acto de amor que hicieron, en ese mismo momento Dios creó e infundió un alma, de manera que en la concepción de una persona ha habido una colaboración entre un cuerpo que ha sido engendrado por unos padres y un acto creador de Dios que nos ha querido por nosotros mismos, que nos ha querido de una manera singular, irrepetible. Por eso que que nosotros tengamos conciencia de lo que supone nuestra espiritualidad, nuestro ser humano es algo clave y básico. Creo que en última instancia esas declaraciones sobre la dignidad humana si no afirman la existencia del alma humana se quedan en frases hechas, en frases hechas. También hay una argumentación teológica que me voy a permitir subrayarla. Creo que, repito, la afirmación de la existencia del alma humana puede hacerla también a alguien que todavía no haya llegado a ser creyente en el Dios trinitario. Porque en el fondo es una afirmación de filosofía, de antropología natural, de antropología filosófica. Pero también hay un argumento teológico que yo quiero añadir para sustentar la dignidad humana. ¿Y sabéis cuál es? Pues que el Dios encarnado se hizo embrión y acampó entre nosotros. El verbo se hizo embrión y acampó entre nosotros. Y por eso el día de la vida es el 25 de marzo. El 25 de marzo. El día de la anunciación, el día de la concepción. Cuando faltan nueve meses para el nacimiento de Jesús. Recordando los nueve meses de embarazo. Y entonces, aunque decimos ciertamente que para afirmar la dignidad de la vida humana no hace falta que alguien sea religioso, algunos dicen no, es que vosotros pretendéis imponer vuestra visión de la vida porque pretendéis imponer vuestra moral imponérnosla a todos. ¿No? Y, no, perdón, nosotros creemos, no creemos que el aborto sea malo porque la Iglesia Católica dice que sea pecado. No. En todo caso, la Iglesia Católica dice que es pecado porque el aborto es malo. ¿Me explico? Objetivamente malo. Es decir, la moralidad o inmoralidad no nace de una decisión extrínseca, sino del valor intrínseco de la vida. Del valor intrínseco de la vida. Y entonces es cierto, sin embargo, que la encarnación nos da más clarividencia para que seamos capaces de ver a la luz de lo que aconteció en el seno de María lo que es el don, la dignidad de la vida. Si aquel embrión concebido en el seno de María era una persona divina que había asumido la naturaleza humana, ¿cómo no va a ser persona humana cada embrión humano concebido en el seno materno? Vamos a ver. ¿Cómo no va a serlo? Y es que a la luz del verbo encarnado se ilumina la dignidad del hombre. Necesitamos de Jesucristo para conocer la dignidad del hombre, ¿te das cuenta? Al final, la ley natural, con el paso del tiempo estamos comprobando que la ley natural se acaba respetando desde desde la luz que da Jesucristo, la ley natural que en teoría el hombre tiene una capacidad racional para conocerla si tiene un corazón que busque limpiamente la verdad, ¿no? Sin embargo, por motivo de esta deriva errática de nuestra cultura, cada vez es más difícil reconocer la ley natural si no es a la luz también de la revelación. y es a la luz del verbo encarnado, a la luz de Jesucristo en la que comprendemos la dignidad del hombre. Bueno, ¿y qué hacemos? Esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Y qué hacemos? He hablado un poco de la fundamentación de la dignidad humana. ¿Y qué hacemos? Pues yo creo que dos cosas. Obviamente, la batalla por la vida. Fijaros, los norteamericanos qué lección nos han dado de perseverancia cincuenta años pimpan y pimpan cincuenta años hasta que finalmente esa sentencia ha ocurrido y todavía la batalla de la vida no ha terminado sino que mira ahora mismo lo que está aconteciendo en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahora ya la batalla no está ligada a una declaración del Supremo que obliga a toda Norteamérica sino que la batalla tiene otros ámbitos en los que se realiza, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy perseverantes, tenemos que ser muy perseverantes entender que esta es una batalla una batalla que es emblemática para entender la concepción de la existencia pero la perseverancia es clave y también creo que en este momento es muy importante el uno a uno, el uno a uno. Ya sabéis cuando salió esa sentencia del Tribunal Constitucional en la que decía que en España el derecho al aborto cabe, que ya se dice fácil eso, derecho a matar a un ser humano inocente derecho a matar pero bueno, es que puede caber mayor pérdida de rumbo, ¿no? Cuando yo escuché aquello ¿sabéis lo que me vino a la mente? Pues a mí me vino a la mente el episodio de esa película de la lista de Slinder cuando aquel hombre en la película de la lista de Slinder dijo mira yo aquí voy a salvar a los judíos que pueda a este tío ahora mismo no me lo puedo quitar de encima pero a ver cuántos nombres me entrarán en este folio venga voy a meter aquí más si escribo un poquito con letra más pequeña me entran más nombres ahora yo creo que nuestro método es la lista de Slinder vamos a salvar a los que podamos vamos a salvar uno por uno cada vez que nos enteremos de que existe bueno que existe pues personas con riesgo de aborto cada vez ponemos en marcha medidas ofertas al límite al límite de que encima te acusen legalmente de estar violentando a nadie al límite de eso pero estamos dispuestos a llegar al límite porque cuando la vida humana es la que está en juego yo creo que ahora estamos en el momento de que es el método de la lista de Slinder la que tiene que primar en nuestra vida venga uno por uno salvemos a los que podamos yo creo que ese es el método segundo lugar yo creo que el método es también la predicación de la cultura de la vida en el seno de la iglesia y de la maravilla que es la familia abierta a la vida porque no sé si os habéis dado cuenta que cuando las familias se abren a la vida el espectáculo el espectáculo de lo que es en medio de este mundo una familia numerosa una familia abierta a la vida es un espectáculo que además suele producir suele producir reacciones diversas algunos los critican otros los admiten o las dos cosas a la vez porque a veces se critica porque se admiran pasan cosas pero claro que es un espectáculo en este momento una familia abierta a la vida porque eso sí que cambia la cultura el hecho de que nuestro índice de natalidad sea el que es que está totalmente ligado a esta misma porque está el abortismo está integrado en una cultura cerrada a la vida o sea luego esto está muy ligado una familia abierta a la vida es el mayor testimonio contra el aborto te voy a contar una anécdota que me pasó a mí que yo recién elegido obispo hace ya 16 años fíjate tú cómo pasa la vida madre mía pues iba en el avión iba en el avión y de retorno de Roma lo había presentado ante el Papa ante Benedito XVI venía en el avión de vuelta y entonces en el avión había pues una familia que ya como un montón de niños que ya les veía que tenían las mochilas del encuentro mundial de las familias de Valencia se les notaba que habían estado por allí y la madre tenía un niño embarazo y tenía muchos niños y me vio me vio que tenía el pectoral se acercó y me dijo usted es obispo y dijo pues sí soy tal tal ah es usted a ver y dice niños vení para aquí y empezaron a salir niños de los asientos del avión ¿sabes? empezaron a salir niños allí se acercaron todos ellos un espectáculo en todo el avión había un silencio absoluto algunos se hacían en los dormidos pero estaban todos así ¿sabes? y entonces va la madre y les dice a los niños niños este es el obispo por el que estamos rezando esta semana un padre nuestro y yo dije madre mía esta mujer ha soltado una bomba en vuelo ¿eh? el testimonio que ha dado esta mujer delante de de que ella tiene una familia tiene todos estos niños y además por la noche rezan porque han hecho un obispo y rezan por él tú y van a y van al encuentro mundial de las familias y dicen esto es una bomba es una o sea eso es nuestra gran propuesta para cambiar esta mentalidad ¿cómo cambiamos esta mentalidad? pues con la lista de Slinder de salvar uno a uno los que podamos y dando testimonio del gozo que es la apertura a la vida ¿sabes? eso os digo yo que es una herramienta muy fuerte para darle la vuelta a esto y además también voy a decir una cosa más y el acompañamiento esta es la tercera la tercera propuesta ¿no? la lista de Slinder ¿eh? promocionar la apertura a la vida y en tercer lugar tener plena plena conciencia de que estamos también llamados a rescatar a consolar a todos los que han caído en esa herida o sea la Iglesia Católica tiene la la capacidad plena de ser capaz de hacer este anuncio provida con contundencia sin tonterías sin historias raras ¿no? sin medianías pero al mismo tiempo tener la capacidad de acercarse a quien abortó y que en este momento tiene ¿no? pues una herida muy grande en su vida y que son las personas que sin duda alguna también van a ser importantísimas en esta batalla por la vida que vamos a tener en los próximos años las personas que han abortado y que sufren la consecuencia de ese aborto van a ser testigos de lo que es la indignidad de la vida estoy convencido que muchas mujeres que han abortado van a ser testigos de la vida de primera línea porque claro van a dar van a dar testimonio de su herida dice Evangelium Vite por cierto Evangelium Vite para mí es quien quiera me voy a formar un poco en este tema Evangelium Vite de San Juan Pablo II es la encíclica clave sobre el tema de la dignidad a la vida Evangelium Vite dice en el punto 99 una reflexión especial quisiera tener para vosotras mujeres que habéis recurrido al aborto la iglesia sabe cuantos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa incluso dramática probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto sin embargo no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza antes bien comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad si aún no lo habéis hecho abríos con humildad y confianza al arrepentimiento el padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación podéis confiar con esperanza a vuestro hijo a ese mismo padre y a su misericordia ayudados por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes podéis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida por medio de vuestro compromiso por la vida coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre o sea que también sin duda alguna quien ha conocido esta barbaridad desde dentro está llamado a formar parte ahora de esta gran respuesta por la vida bueno creo de verdad que que la afirmación de que tenemos que fundamentar la dignidad de la vida humana creo ciertamente que es que es clave que es esencial la vida es un milagro a ver la vida es un milagro como hemos sido concebidos como hemos nacido en una ocasión estaba yo en una entrevista y entonces me dice el periodista ¿por qué es usted tan beligerante con ese tema del aborto? entonces le dije mire usted es que tengo que reconocer una cosa es que yo también fui embrión yo también lo fui ¿sabe? entonces a ver es que tenemos que ser conscientes del milagro de la vida de la maravilla de la vida ¿no? y que además la batalla por la vida está ligada a la batalla por la esperanza porque que nos quede claro que esto es un problema de falta de esperanza no tenemos esperanza detrás de la concepción abortista está el mismo problema que detrás de la crisis de natalidad sin precedentes en España y en Occidente es el mismo problema no hay esperanza no hay esperanza creo ciertamente que Santa María madre madre de la vida es nuestro referente principal ella nos enseña a coger el don de la vida a custodiarlo a tutelarlo y San José que yo he tomado un compromiso de no hablar ya más de la Virgen María sin hablar de San José porque creo de verdad que ese binomio María y José es indisoluble es indisoluble y la maternidad y la paternidad en la comunión del matrimonio son los que están llamados a custodiar el don de la vida muchas gracias